Estoy cansado que me llamen, no quiero contestar Estoy cansado que me busquen, Lucas Jordan no está, no está Dilema, llama que no llame más, dilema Estoy cansado, yo no quiero trabajar, que estoy cansado Estoy cansado que me busquen, Lucas Jordan no está, no está Dilema, llama que no llame más, dilema Estoy cansado, yo no quiero trabajar Yo no pasé la prueba de psicología, uno, dos o tres, prefiero una orgía Cuatro o cinco veces en comisaría, pasé muchos años sin decir buen día Pasé muchos años trabajando, y ahora que estoy fresco me siguen llamando Espera y el descanso para cuándo, espera y el descanso para cuándo Todo el día cantando parezco un crazy, muy de bueno y en el fondo como Gacy Prefiero Coca pero si no hay Pepsi, mi chica es Malibu pero no es Tacy Como el zumbido del MSN, tembló cuando le di con lana y TN Siempre fui al cero y eso que tiene, ahora soy el uno y en vida me tienen Todo se hace un lado y yo siempre al opuesto, es chico solitario diferente al resto Perdón papá, si que a veces te molesto, es que yo nunca quise parecer más resto Que estoy cansado, que me llamen loca, yo no estaba Que estoy cansado, que me busquen si no me buscaban Estoy cansado, que me llamen, estoy cansado, que me busquen Estoy cansado, estoy cansado Estoy cansado, que me llamen, no quiero contestar Estoy cansado, que me busquen, Lucas Jordan no está, no está Dile más, llama que no llamen más Dile más, estoy cansado, yo no quiero trabajar Que estoy cansado, que me llamen, no quiero contestar Estoy cansado, que me busquen, Lucas Jordan no está, no está Dile más, llama que no llamen más Dile más, estoy cansado, yo no quiero trabajar ¡Suscríbete al canal!